¿Qué pasa con este tema en serio? El reclamo de paternidad a Iván Pichu, Iván, ¿es verdad? Iván Pichu, jugador de Racing, por parte de una ex-gran hermano. Nos adelanta el tema, Marianita. Sí, así es. Tiene que ver con Macarena Pérez. Esta chica formó parte de Gran Hermano. Algunos la van a conocer más, otros menos, quizá, porque, a ver, no es que fue de las que más recordamos dentro de la casa de Gran Hermano. Después no continuó haciendo una carrera, hizo un poco de modelaje, promotor, además, pero no mucho más que eso. Ella participó en el Gran Hermano de 2016. También se la conoció porque fue novia de Farinha. Recuerdo cuando entra a la casa de Gran Hermano, habla de esa relación e incluso había todo en interna con Karina Geliné, porque no sabía si habían coincidido en el tiempo que las dos habían salido con Farinha en el mismo tiempo. Estoy dando datos para saber de quién estamos hablando. Ahí está con Farinha. Ahí está, porque ahí tuvieron un romance de varios meses. Ella después dijo no verlo nunca más, hoy no sabe nada de Farinha. Lo cierto es que tuvo una relación con Iván Pijud, jugador de Racing, actual jugador de Racing. Y fruto de esta relación, fruto de esta relación, nació un hijo que hoy tiene tres años. ella asegura que ese hijo es de él, se llama Benjamín, pero él no se hace cargo. Yo ayer me comuniqué con Iván, no lo conozco personalmente, pero sí en alguna otra oportunidad, ya había hablado con él yo por otras cuestiones, y entonces ayer lo llamé, él justo estaba entrenando a la mañana, quedamos en hablar después por la tarde, en la tarde no pudimos hablar. ¿Cuándo hoy? Hoy a la mañana. Él está jugador actualmente, sí, el año pasado firmó contrato y ya renovó con Racing. Es un referente de Racing de hace muchos años. Un tipo de treinta y pico de años de Racing. Y ahora es un referente de hace muchos años. Bueno, un pedido. Perdón, un segundo, lo que hay aquí simplemente, porque lo muestro de lejos, porque hay algunos datos que no vamos a dar a conocer, porque son privados, pero este es el acuerdo que firmaron Pijud y Macarena para someterse, digamos, poniéndose de acuerdo a ambas partes, a dos estudios de ADN. Uno primero en el CEMIC y el segundo en la Fundación Favaloro, para constatar la paternidad en caso de que... ¿Cuánto tiene el chiquito? Tres años. Benjamín tiene tres años. ¿Por qué tardaron tres años en hacerse un ADN? Ella le puso... Porque él no cree que sea su hijo, digamos, básicamente... No, y hubo un pedido de ADN fallido también, o sea, ella estaba entre dos personas, entiendo, un primero que da negativo, por lo cual ella descarta ese... Acá dice que las partes acuerdan someterse a un análisis de ADN para determinar la afiliación y paternidad del menor Daniel Benjamín Pérez, nacido el 20 de febrero del 2019. La solicitud de turno para la toma de muestra está a cargo de la parte requerida, o sea, de ella, que se comprometerá a comunicar la fecha. Una vez conocido el resultado del CEMIC, que es el primero que se va a hacer, en caso de no resultar compatible con el señor Pijud, las partes acuerdan someterse a un nuevo estudio. Un segundo estudio de ADN. El de Favaloro, que en ese caso sí corre por cuenta de ADN. Yo propuse el Favaloro y el CEMIC, esto es lo que dice Macarena, bueno, hay abogados obviamente por medio, y esto que contaba Rodrigo de hacer dos ADNs. Tengo entendido que hay también en esto un bozal legal, digamos, a ver, a mí me hubiese gustado hablar con él, esta es la realidad, yo quiero, claro, porque me parece que obviamente hay que escuchar a Macarena, que está haciendo un reclamo de paternidad, que lo que ella no está reclamando dinero, esto es importante también destacarlo, ella lo que le pasa es que hoy tiene un hijo de tres años y se da cuenta que... Que no sabe quién es el padre. Claro, que pregunta por su papá. Y ella sabe que es él, o cree saber que es él. Para ella, o sea, para ella, él es el padre, está convencida, y según... Bueno, igual ahora, me parece, para no adelantar mucho más, podemos ver la nota y ahí ella explica bien cómo es su historia. Está presentada. Bueno, aquí estamos acompañándote, te conocimos mediáticamente por tu paso por gran hermano, pero bueno, después la vida continuó. Así es, continuó, tuvo un hijo. Y que tiene que ver la paternidad, ¿no? De él, un tema que te tiene ahora peleándola porque quien sería el padre no está cumpliendo con un preacuerdo que hubo judicial. Así es, en realidad, pasaron ya cuatro años, yo esto lo hice ya hace cuando él tenía ocho meses de vida, fuimos a una mediadora, no fui a juicio por un motivo de confiar en él, firmamos un contrato, él me hizo firmar un bozal legal, no sé para qué, nunca entendí, y aparte de eso, dos ADN, uno en Favaloro y uno en CMI. Fuimos a Favaloro, dio negativo y él no fue a hacerse el segundo. Nunca entendí por qué, no me atendió nunca más el teléfono, si vos estás tan seguro de que no sos el padre, andate el segundo, ¿no? ¿Y por qué desapareces? ¿Por qué no me atendés el teléfono? ¿No? Bueno, una jueza lo que tiene es que no podés nunca pagarlo, aunque tengas millones de peso, yo no estoy pidiendo plata, yo lo único que estoy pidiendo es que mi hijo quiera conocerlo, y hoy con cuatro años, ¿qué puedo hacer si él me lo está pidiendo todos los días? A mí como mamá me parte el alma, yo soy madre y padre, mi hijo me ama, ama a su mamá. De hecho, tiene tu apellido. Tiene mi apellido, sí, 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 pero él pregunta por su papá. Hubo un ADN anterior con una expareja tuya en su momento que dio negativo, después de esto, es que vos le solicitás a Iván porque habías tenido una relación con él en la que decías que no se cuidaban ustedes. Sí, 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 fue así. Yo estaba en pareja, ¿no? Me separo de mi pareja, bueno, pasó una semana y yo con el que estuve fue con Iván. Ya estás haciendo iniciales, tu abogado está cursando ante la justicia para que, o sea, si bien la primera instancia fue con una mediadora, ¿este caso ya participe la justicia al respecto? Exactamente. Hoy lo estamos haciendo por una jueza porque me parece que ya esto no va más. Yo lo único que quiero es que vea a su hijo, que le dé su cariño y el amor del padre, nada más. Después los demás que se lo guarden, que le haga una caja de ahorro o lo que quiera, que a los 18 años mi hijo haga lo que quiera. Mi hijo hoy no le falta nada, no necesito de su plata, solamente quiero que él se haga cargo como papá. Bueno, ahí estábamos viendo un poco, bueno, aclarando la situación de lo que estábamos contando, Macarena cuenta que ya se hizo Iván Pichud un ADN en la clínica Favaloro, le da negativo y ella dice, después no me atendió nunca más el teléfono. Faltaría la del CEMIC. No es que nos vamos a poner obviamente del lado de él, pero el pibe interpretará que no es su hijo y por eso desapareció. Está bien. ¿Por qué ponen dos lugares, dos sedes para hacerlo? Pero porque cada uno, como le decía Rodrigo... Es parte del acuerdo. Claro, es su costumbre que se haga así. Ah, por el tema de que alguno lo pueda fraguar. Uno pone un lugar y el otro puede poner otro lugar. Bueno, que vaya y se lo haga este chico, ya está. A ver, de todas maneras me parece, a ver, por eso yo insisto y lo voy a repetir, me hubiese gustado también poder hablar con él, ojalá lo pueda lograr. Yo creo, ayer estuvimos en comunicación y después, bueno, por algún motivo la comunicación se cortó. No llegué a decirle siquiera porque yo lo estaba contactando porque yo no quería tener un ida y vuelta de WhatsApp por esto sino quería hablar con él. Me pensé que es un tema demasiado serio como para preguntarle así nomás por WhatsApp y eso no se pudo hacer. Quizá me conteste tal vez en el transcurso del programa, ¿por qué no? Ella dice que tenía una pareja que se separa de esa pareja y está con este chico. Esa pareja, ella se hizo un ADN y dio negativo también. También parece que sí. Habría dado negativo ese ADN y bueno, y ella por eso está... A ver, después también debe haber un parecido físico que a ella le quiere pensar. Hay algo que también es intuitivo, entiendo yo, y que eso la lleva a ella a pensar que él puede ser también o estará convencida, o sea, claramente digo, si va a fondo con esta situación y está de masa diciendo que no está reclamando dinero, que lo que está queriendo es darle una respuesta a su hijo para que pueda saber su identidad. Me parece que es una búsqueda bastante... Sí, legítima. Sí, legítima. Entonces, por eso está bueno escucharla y saber cuál es el reclamo que ella está haciendo. Bueno, segundo ADN habría que someterse porque es el acuerdo que ellos firmaron, digamos. Claro, corresponde. Bueno, Adri, el tema de nuestra protagonista. Ahí la amamos. de nuestra protagonista.